...de los niños que han venido acá al estadio de UPCN a empezar a celebrar su día. Sí, buen día. Bueno, acá tenemos chicos de toda la provincia, o sea, hay chicos que vienen del interior y todos los chicos de conurbano, de los departamentos cercanos. Bueno, usted ve la cantidad, el salón está lleno adentro, y ve las colas que hay donde se les está entregando los juguetes, la comida, chocolate, todo. Así que bueno, contento, contento de que los niños participen y que los esfuerzos que hace el sindicato no son en vano. ¿Han traído al lado chicos del interior de la provincia? Sí, los más cercanos, a ver, 25 de mayo, Pocitos, de los demás se hace el chocolate en cada departamento. Fune, lo más importante de todo esto es que después de dos años que ustedes siguieron trabajando para los niños, sea presencial y pueda el niño volver a tener este festejo. Sí, nosotros no hemos parado nunca, ni el sindicato, ni los dirigentes, ni nuestro homenaje, agasajo. Esto se ha hecho, por supuesto, dos años sin que sea presencial por el hecho de la pandemia, pero se entregó juguetes, se hizo todo lo que se tenía que hacer bueno. Ahora empezamos de nuevo y vamos a continuar haciéndolo, lo hemos hecho siempre, es tradicional. Nosotros no dejamos pasar ningún festejo cuando es el día de la madre, algo se le manda a las madres, cuando es el día del padre, el día de la mujer, todo. Así que bueno, esa es la idea, mantener el contacto con los afiliados y que sepan que el gremio es de ellos, no de los dirigentes, sino de ellos. ¿Qué mensaje le daría a los niños? Que llevamos adentro, muchos lo llevamos adentro. Siempre dice que todos dentro del corazón somos niños. El mensaje es que estudien. O sea, en el país que vivimos, si los chicos no estudian, no tienen futuro. Aún, aún así, uno los ve, van a la facultad, se reciben, salen a pasear en un auto, y después, ¿qué? Si no ingresan al Estado, no hay donde ir, no hay donde ir. Bueno, pero que por lo menos se estudie, que tengamos la esperanza que esto algún día se componga. Gracias. Enrique, lo voy a...